Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy la tía Sassi y tengo una gran invitada, a doña Chela. ¡Ay, Sassi! Gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí en Suicam, Sassi, nunca pensé que me invitaras. Ay, ¿cómo crees que no? Si ya te lo había prometido. Muchas gracias, solo por eso, ¿verdad? No porque quieras, solo te lo he prometido. En mis palabras, en todo. Sobre todo, ¿verdad? Gracias, Sassi, por invitarme a tu canal. Gracias, gracias. Hoy te voy a enseñar a ti y a todos los que nos ven, un clásico yucateco que está adaptado de la cocina de uvanes. ¡Ay, qué bombo sé! Quibis, unos quibitos tipo como patecantina, kiwi o keppe como normalmente se conoce. ¿Qué? 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 No, que es que así se pronuncia el Rígado? ¿Qué? 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 Ah, algo de una guira que no lo sabe? como te digo, vamos a hacer la versión la que te da por lo general en los bares en las cantinas, como tu botana porque acá la botana, ante todo, cuando vas a un lugar de eso no puede salir definitivamente, una gran aportación de todos los inmigrantes libaneses a la gastronomía yucateca que lo disfruten los ingredientes que vamos a necesitar es trigo molido fino es trigo eso es trigo, de acá sale la harina ah, muy bien, es trigo no, 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 parece como de progreso ah, pero no es, es trigo es trigo cebolla blanca ya la cortas ya, ya ya, ya salimos ya, no, ah, la sal la sal le da sabor carne molida de res ay, de res es de res originalmente es carnero pero pues el carnero se fue se fue, ya no hay se fue, ya no hay ah, solo de res vaquita, está bien molida dos veces ¿dos veces? dos veces la tiene que pasar en el molido o sea, si ves mucho no, 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 no pero vale la pena vale la pena muchas tomas de hierbabuena ay, miren como huele huele a kiwi ah, sí, huele a kiwi y acá tengo un ingrediente especial es el recado de la casa recado salomé ay, ¿y dónde lo puedo conseguir? acá conmigo ah esta es una receta literal tradicional tradicional mi abuelita era libanesa ajá y en un mercado que ella hacía yo me quedé con la receta mi mamá o sea, fue pasando y el que se la prendió pues yo lo vendo ah, bien saliste la libanesa saliste la libanesa muy bien, muy bien es solo solo es todo eso para el kiwi no lleva nada más es un kiwi libanés ah, ok no yucateco no, esta es tu versión está bien ah, ok muy bien, Sassy muy bien vamos a comenzar moliendo la cebolla y la hierbabuena la cebolla hay que ponerlo ¿qué pongo primero? la cebollita para que haga liquidito para que se pueda licuar madre todo, todo todo, todo ahí está aquí vas a llorar acá voy a descubrir si eres celosa ¿por qué? porque si lloro soy celosa si ya estuvo que sí ya estuvo que ya llore y a ver y esta es la hierbabuena la hierbabuena toda toda mucho saco no, no es lo que le da el sabor al kiwi eso, si me imagino y no le puedo cambiar por menta o algo así mira y en donde vive porque acá no tiene mucha gente no tiene muchas personas de todos lados pueden usar menta ah, pueden usar menta y si no hay menta así que le pongan pasta de dientes o algo así puede ser puede ser bueno, es cuestión de practicidad ya lo ves este, ahí está todo todo me dijiste todo todo está el líquido ahí está ahí está eso te va a dar ¿qué más? ahora vas a tapar pones primero la ramita esta ¿por qué? en el procesador aquí va ¿sí? así va ¿ya? sí yo lo dije bien tranquila quieres por favor tranquila está ahí lo bueno buen ahí está un poquito más acá acá en donde entra bien todo entra bien ah ahí está muy rico y ya nada más acá listo ¿ya está? ya está listo ya está molida ya está lleno y la voy a poner ay perdona ay perdona me dio ay eres que tampoco tú me pones dices que esto sea saltado ¿qué pasa? huele rico claro que huele rico es el sabor del chile sabe rico y ahora que sigue saci pues acá lavamos el trigo le dimos tres enjuagadas para quitarle y que no como su agua solo chenja chenja exactamente y acá lo dejamos remojado treinta minutos nada de toda la noche no vas a lavar ropa pero queda más suave no pero entonces cuando lo frías quede así lloradito 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 así que agarras escribes y lo va a quitar acá está lista tu mano ah sí me la lavé lista el baño sí pero me la lavé me la lavé ok no hay problema yo lo voy a hacer ah claro no estás acá de bulto nada más no la queda pero no pensé me dijiste me invitaste a comer pero ve eso entonces acá lo exprimo bien 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 y si no lo puedo exprimir ahí está así así ahí está todo todo como plastilina o algo así es relajante es relajante es como arena de esas así que viene ahí está guay beso no estás fuerte sí estoy fuerte estoy fuerte yo fui así si él levantaba peces en las olimpiadas son de mucho de verdad fue en el 68 o en el 89 no yo no me acuerdo no es no es el 68 creo que era es el 66 no no bueno yo no me acuerdo ya en México es el 68 bueno no estamos para verletas porque yo tampoco te estoy preguntando las niñas así no estamos así para quemarnos en las redes sociales no menos y que ya todo todo si por ejemplo te da un poco de trabajo puedes agarrar colador y con un colador lo pago y más porque me lo dices hasta ahorita pero esto es desestresante para que no me estés regañando no no te estoy regañando ni nada pero este es lo que ahí está está bien así como lo estoy haciendo no es que está bien ahí está este trigo se ve más güerito porque lo compro en otro lugar pero por lo general acá en Mérida en todos lados en cualquier super consigues el trigo sobre todo en los super locales en el super aquí siempre hay trigo siempre ahí ya se mueren sino imagínate de libaneses en los supermercados tiene que haber trigo claro claro porque es base si es base de la alimentación si si solo come trigo allá no se puede trae colator con eso con eso y ahora vas a echar lo que licuamos primero lo que procesamos aquí en el trigo aquí así todo todo ahí lo voy a echar ahí lo voy a echar ahí está que rico así se ve rico no lloraste no lloré no lloré no la verdad no se echó creo que ya te aguantaste el cuerno pues así que digas así que me ha guardado hace rato que lo dije pero ni monstruos que le vamos a hacer ahí le echas la carne le echas la carne acuérdese esta es falda de res molida ah mira la verdad ahí le voy a echar los polvos mágicos los polvos mágicos ella sabe la medida que gusta vean si le dejaron dos puñaditos haciéndolo así y de sal no 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 hasta le hace así de como se llama de sal ya que tal porque esto lo recuerdo y lo tienes que hacer bien ya perfecto tú no estás haciendo nada muy viva que eres así nada más porque me estás descansando también que bueno porque trabajas mucho de verdad con tus cursos con todo lo que haces sí ahí estamos sí aquí está tú picando piedra acá tengo mi pinche mi pinche tía mi pinche pero hoy estás grosero estás diciendo así mi pinche chela ni monstruos que le vamos a hacer una que no estudió ¿verdad? y eso está bueno no esto te dije que es desestresante sí es desestresante así le hago así está no lleva nada más es el no pero en los yucatecos le echamos más cosas a ver a ver vámonos por pa ahora que yo te estoy enseñando mi receta que aprendí de mi abuela que era libanesa lógicamente que el kiwi es algo que ha sido adaptado a la gastronomía yucateca y hasta en el yucateco le ponen chile le ponen chile dulce chile 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 normalmente se rellena cuando haces los kiwis fritos de quesas de bolas de todo eso ya son las yucatecas está bien si tú que quieres echarle algo más le echas algo más pero esta es la receta de la tía de tu abuela de mi abuela de mi abuela de mi abuela de mi abuela me la alegra terrible terrible así me acuerdo ay Dios mío que barbaridad ya está ya está ya lo tienes ya no lo vaya yo vamos a dejarlo reposar unos 10 minutos a las que empiecen a hacer las tortillas ah perfecto chile chile hay algo que se me hizo muy bien vean porque yo estoy relajada y metiendo mis dedos acá lo tienes que probar cuando lo hagas no, 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 así crudo ¿cómo lo voy a comer crudo? pues si se come kiwi crudo ¿no? cuando vas allá a abrirlos no, no pones kiwi crudo si lo como pues así es el crudo así lo como entonces me da miedo no pasa nada nada no, 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 no no, no, no estás volviendo paisana ay ya me estoy volviendo paisana está bueno está bueno está bueno no voy a meter mis dedos porque ya lo ponen aquí no, ya no ya no, ya no así queda así queda ya está listo reposado y después las tortillas perfecto en lo que nuestro tigre jajaja ¿quien es un tigre? jajaja jajaja en lo que el trigo reposa vamos a porque es muy importante que el trigo absorba el sabor de la carne el sabor de la cebolla de la hierbabuena por eso tiene que reposar por eso tiene que reposar ok vamos a preparar la cebolla la cebolla la cebolla la cebolla igual es algo 100% yucateco la cebolla en el ucini ah pero el otro lado no llena pues fíjate yo tengo muchas páginas que sigo de comida libanesa y no le ponen así la cebolla y calentón mire ensalada tienen ensalada para acompañarla ensalada sí ensaladita de tomate de lechuga son muy raras no no es tiro nada más de nombre sí exactamente entonces acá se le pone cebolla cebolla y por acá morada cuando te venden los porque existen los iberos son personas que venden unas de cristal de kiwi 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 así dicen le ponen repollo con cebolla lógicamente porque la cebolla es mucho más cara que el repollo pero para que rienda vamos a picar que va a llevar cebolla morada ajá naranja agria es una naranja local lo puedes si no y si no tengo naranja agria le pones vinagre ah vinagre vinagre con mezcla de naranja dulce con limón ajá ok muy bien ajo ajo unas hojitas de orégano voy a hacer marchito pimienta es que el orégano ajá es así ajá perdón sal pero no te vaya a hacer sal ah ok la sal sal de de colorado de colorado ok pimienta y chile habanero el chile habanero el chile habanero es al gusto es opcional puedes picar aparte ese chile habanero o echarle a la cebolla ay si porque a veces te hace mal el estómago claro claro que yo lo voy a partir ah claro hay que ponernos a chambear y no pues ni modo me dijeron que cuadra que no que tienes que poner un pedazo así de pieza y va a soner bien si es cierto ahí está ahí me lo voy a poner como le hago le parto de los dos lados ahí está y ahora y vas a partir de la mitad y luego vamos a picar ya está ya está oye yo me puedo que les cuentes a los que nos están viendo que es lo que haces tú aquí en mi vida pues la verdad pues vivir mi vida así mi vida loca así que digas muy loca a ver espérate esto no así así nada más lo hago así ah pues yo me dedico a a a a a a a a entretener a la gente así de hecho yo 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 pues aquí estoy en las en las redes sociales aquí en médica y bueno en todos lados porque las redes sociales de todos lados pero acá yo me dedico a pasar shows y a entretener a la gente pero dime como te encuentran ah pues sales muy cansada a veces muy cansada porque trabajo mucho hay mis redes sociales que hace como el show de doña chela en todas las redes sociales tengo un tiktok ya vi que tú tienes tiktok que eres viral y que eres así ay dios se volvió viral todo y tú todo haces mi cuchero tú haces cursos haces cuchero tu tienes ay no me sigo el con cuerco no el que no el queso se volvió donde puse donde puse como distinguir un queso original si lo vi si lo vi si lo vi ya están buscando varios chinos piratas que ya no que porque ya les le uncaste su negocio ay ya no voy a ir a chetumar y no no a ella me va a hacer llorar esta cosa te lo dije pero si eres celosa un poquito un poquito un poquito un poquito así que digas celosa no tan pero bueno si la cebolla lo está diciendo no sé si lo estoy cortando bien si lo estoy cortando bien y si tengo mi fiesta y yo quiero que vayas ah pues me invitas ay dios no 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 pero no quiero ver tu show en mi fiesta ah vas a eso claro que si voy allá en las redes sociales venga me lo caen ay dios venga me lo caen si sobre mi puede ser que así ay voy a empezar a llorar dios mio ay no no pues yo pensé que no pero la cebolla está diciendo lo contrario y quien le va a decir que no a la cebolla ay dios mio este allá en las redes sociales lo puedes encontrar allá en la página de facebook ahí ya tengo mi youtube asi como tu oh aquí yo les voy a dejar todas sus redes sociales abajo en la cajita de descripción muchas gracias todas las redes sociales pueden encontrar en mi show ajá ya me puedes encontrar y su show ah y tu show y mi show allá también me puedes o no puedes checar y yo estoy acá en un lugar que se llama el Cucho lo conoces están tus parientes allá son tus parientes ellos porque todos son hermanos son paisanos paisanos me dicen ay dios mio se come bien rico hay botana creo que tu lo estas cortando muy chiquito yo lo estoy cortando todo mal corta como caiga como caiga las botas que tengamos ahora vamos a pelar este delicioso producto ay si la verdad esta muy bueno la naranja afria sirve para cuando te de tu estomago si te golpeas aquí en un chipote si te ponen un cubo de naranja aérea con sal que es cierto para que te baje la hinchazón o si no te pones a mi cochinita a ver a que lo dije oye si es que la naranja es básica en la gastronomía yucateca para la cochinita para todas nuestras preparaciones si es que así la hacía mi mamá porque igual la puedes pelar con la naranja no se normal claro yo acá te estoy concentrando a mi ha quedado como un ex a lo que yo creo es así algo como no se es cúbico a esta persona que la hizo picar es una naranja en 3D ándale hazme cuenta otra otra no te me hagas y ahora que ya corte todo esto y ahora que le vas a poner a hacer porque tu me estas poniendo a hacer caballo si tienes que desquitar lo que vas a comer eso si la verdad ya no me vuelvas a invitar después me pones a trabajar más así ni en tu casa ni en tu casa hago todo vamos a exprimir todas las naranjas aquí con ganas con ganas y el aparato este que aparato es así así de mar con ganas con ganas no tienen jugo esta es la chiquita esa que le dicen está por los cielos cuando estamos fuera de temporada de la naranja la consigues muy cara cada una te puede costar 10 15 pesos cada naranja y hay gente que lo tiene hasta en su patio y no la usan es peor así conozco a alguien que tenía la suya si perdónimo y en tu pinta no hay ahorita naranja no se no hay que ir a ver pero ahí si quieres vamos a ver no hay que ir a la vuelta a la finca de la felicidad dale vamos a la finca de la felicidad ahí está y esto ya ya está lo puedes asentar aquí ahí te le vas a poner el ajo así entero un tiendito de ajo así así se pone y me lo voy a tragar así no 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 es solo para que suelte su sabor ok sal tú me dices cuánto a ver así está muy bien es porque es la sal de chile marmón que le quise si exacto así está muy bien yo uso pimienta quebradita no muy molida unas hojas de orégano así es este es orégano aquí somos bien locales en unos ingredientes todo se quedó en mis manos pero háganlo cuando esté seca su mano para que no le pasen a mi medicina se la secan después de exprimir la naranja la hagan en tramos gracias muchas gracias la producción está todo madre de todo muchas gracias este trago está bonito donde lo compraste ahí está ahí está está muy bueno la verdad es que eres un cliente una pastela y eso vayamos chile habanero lo vamos a tener aparte va a estar picadito aparte se lo pueden poner aquí ya sea asado, picado o crudo si les gusta muy picante le dejan la cena y las semillas que bonito mira mira eso como se llama la técnica y eso no se lo hace alguien se lo va a tragar Sassy es más rico el ajo es bien rico si es rico viste como enseguida baja el volumen de la naranja empieza así de la cebolla de la cebolla de la cebolla estás enamorada Sassy pequeñas estamos nosotros haciendo nuestro kiwi como para como de cantina como botanero como botanero exactamente vas a hacer tortitas que no estén muy delgadas así así anda va a estar muy grueso no 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 está bien está bien es que no lo sé yo la verdad reprobé plastilina no lo sé hacer te voy a ver ya vi que con la cebolla y aquí pero si vas a salir si te voy a dar diploma te lo prometo poste ajo porque no no vaya a ser que no me gratu no 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 y que eso lo voy a echando directo a la cebolla está bien caliente con cuidado eh a mi me da miedo ándale tú me lo vas pasando si quieres yo lo voy a echando o sea que ya me voy a morir en cualquier momento ya no pasa nada pero no lo sueltes desde lo alto así 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 si no se como esos hindus que meten su mano en el aceite me choquea eso no 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 y ese plato era para tortearlo pues si o para ir juntando tortitas pero todavía le caben más ahí y en cuanto tiempo tengo que hasta que quede bien doradito y las volteamos y las volteamos y las volteamos que sea aceite profundo o sea que haya bastantito aceite ah bien caliente para que se fría mejor para que se cubra todo exactamente no lo sabes hacer no vamos a ir poniendo aquí en el plato es que aquí te quedan bonitos así te quedan bonitos y te quedan bonitos y lo sabes hacer cuantas utilizas amajadas en tu vida un montón es de mis comidas favoritas es de los cursos que más me gusta dar este de comida libanesa lo tengo en línea cuando quieran tomarlo ay como es en línea así en línea osea los cursos en línea es un curso que tomas como si estuvieses aquí en mi salón de casa ajá así es así pero voy a estar en mi casa cuando estés en tu casa lo vas a ver a la hora que quieras los videos ya están grabados ay cuanto tiempo me dura ese ufa la vida estas en los grupos toda la vida y nadie te saca de allá a menos que me bloquee ah eso si eso si que te digas palabras altisonantes no 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 solo porque no perderme la receta de los gibis que si hasta lo puedes vender claro si eres comerciante como a aquí lo puedes vender ella todo vende verdad ay si todo es vendido oye me dijeron que ibas a ir tu olifán es cierto quien le lo dijo ah seguramente fue Jenny ya no le vuelvo a cosas raras si es que entre tu y ella entre mamá Jenny y tu querías un olifán sí pero la verdad no porque no dámamos la talla no ella se salía de la toma ellos de lo alto ella te lo ancha así ella así pues nada más recuerda que este ay mira que bonito bonito si se ve bonito se ve bonito este se dijo como esta buenito y no quedan tan oscuros ay mira eso ay mira eso como los que estamos acostumbrados que quedan cafecitos cafecitos mira que bonito mira que bonito ahí esta hasta si todos son como tus hijos que nadie los vas a querer comer ve que bonito se ve ay ya se volvió un balcón hay que tener cuidado verdad si 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 sobre todo no levantarlos para que no te pringue el aceite ah ok así sobre el aceite mira y esta bien con las dos cucharas si si yo con las dos cucharas si si yo con las dos cucharas ya se estaba firmando mira ahí esta ya están todos creo que si pues no lo se haz algo fácil por favor yo dirijo yo dirijo acuérdate bueno que hago ya ya está viendo ok ve que bonito se bebe eso ahí lo voy a poner acá para que se escude el exceso del aceite en un colador lo ponemos y no con servilleta no 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 porque luego la servilleta se humedece y hace que los crunches que ya tenemos se suavice lo mejor es un colador o una panilla que tenga sabe que te pime eso y rápido pero mira rápido si ahí los voy a sacar no se vayan a quemar tanto trabajo que te voy a hacerles no estamos para desperdiciar comida no no claro que no cuantos niños saben que no han comido si son los de las producciones ve eso cuantos no han comido ya están acá muriendo de hambre ay dios mio ahí esta y ahorita hay que echar a los otros si de una vez les voy a mostrar como yo hago las las bolitas rellenas de trigo a mi me da mucho trabajo hacer normalmente con tu dedo y lo rellenan y todo a mi me da mucho trabajo hacerlo así y como lo haces yo hago una tortita vamos si son los de queso de bola claro ay de eso esta es una aportación de igual de Yucatán al mundo de Yucatán y Quintana Roo y lo rellenamos de queso ay es lo mismo lo podemos hacer así en la forma de de tronco o de una tortita este kiwi como les dije al principio se puede comer crudo se hace horneado o se hace así en su forma normal te estoy viendo ay te estoy escuchando se cayó al piso ay bueno ya lo chupo la pulga no lo voy a poner acá no lo he chupado no lo he chupado este no se lo he hecho en ruja pero si ahí está caliente está caliente voy a ponerla para rato hay que ir no hay que ir mi bolsita y normalmente se rellenan de una carne siempre de res preparada con cebolla en el mercado salomé cebolla y piñones te lo haces madre un poquito un poquito pero mira que no vale la pena si ya están nuestros kiwis con con queso de bola nuestros kiwis cantineros la cebolla lista vamos a emplatar vamos a emplatar que tengo que hacer bueno aquí les vamos a mostrar como te lo dan en el bar en la canina que son platos pequeños y te ponen tu kiwi ajá te ponen tu kiwi ¿cuantos pongo? tres tres nada más es muy caliente porque te dan una bomba es verdad y que le voy a poner cebollita cebollita así mucho o poca tú me dices mucho así eso ahí está un poquito más si ya estoy manchando todo así es una vergüenza si pero sabes que está bueno ponerle el liquidito ay bendito ya se me hizo agua la boca ay si verdad y eso que es para depilar así tu estela no 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 es para depilar el chelito que pesadero mira esta uno acá como otro otro mira que comemos está bien ya se parece a donde vive pop esponja ya no sé así está así el mar si uno más si uno más vamos a poner uno más mira que bonito ay mira ya aprendí ya puedes ir a consultar algún lugar ya aprendí ya puedes ir a marx ya te salgo a cualquier lado dios mío en suite se aprende claro y esto así mira lo presentas en la jardina tu botanita ahora vamos a presentarlo en un plato en un plato normal y esto que es como lo vamos a hacer entonces vamos a poner lechuguita una cama de lechugas vamos a poner una cama de lechugas ahí está tres tres o más muere más que se llene para llenarlo así que así para que coman y estas más verduras este ya termino de servirlo pon acá aquí los a los kiwis cuantos uno dos tres cuatro cuantos anda así ahí está ahora vamos a ver anda así anda en todo en donde en todo acá en todo ah pues vamos a echarlo todos entonces ahí está mira pero que quede bonito si para que lo estoy poniendo si tu lo estás cambiando todas las señoras hacemos eso verá somos perfeccionistas pon lo que tu quieras ahí está ahí está muy bien estamos bien ya no más una cebolla ah cebolla mucho o poco un poquito encima para que no se moje todo preferible que le vayan poniendo todos cada quien como quieran yo por mi le pongo el traste completo a mi me encantan las cebollas la lechuga porque me imagino que también vamos a ponerle más color los rábanos ahí está ahí está ay ya se me erizó agua la boca mira mira eso te dije que vengas si por eso mira a comerlo ya me pusiste a trabajar jajajaj mira eso ya te pasaste de rábanos ahí está ahí está uno más uno donde ponlo tu sabes donde le ponlo aquí mira que bonito ahí está tu chile ahí está no bueno si no te cuento ya está ahí está tres cuatro eso es maravilloso listo listo mira delicioso dicen por allá y eso de queso de bola que que pues vamos a ver lo rellenamos si como le hago acá con la cucharita con la cucharita es que está cronch si está cronch eso y acá le abro así anda es de queso de bola si se me ve eso que rico y ya lo rellenamos con cebolla ahí está esto va así ay mira esto ahí está ay mira ahí está ve eso que bonito ay que rico oye eso que sobró lo voy a botar no 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 te dije que yo como kiwi crudo lo vas a comer si y ahí te voy a presentar te voy a mostrar como lo presentamos le echamos aceite de oliva bastante aceite de oliva generosa aceite de oliva si extra virgen ay mira cebollita y hojas de hierbabuena pueden ser deshojadas pero la mía se terminó y solo rescate dos ramitas de una plantita que tengo este ya está listo para comer y ya así se come así se come si ah mira tres con un pan árabe allá con tu edad qué rato tengo guay tres versiones de tres recetas mía rapidísimo ay salieron eres preguada claro que sí pues así quedaron nuestros kiwi ¿qué te pareció? muy rico que era muy fácil y rápido claro que sí se me cae el idioma con eso dios mío yo si me lo voy a comer ¿sí? ah muy bueno muy bueno muy bueno porque esto comienza desde hace rato muy bueno se hace de la boca chiquita pero ya nos quedó a la mitad de lo que preparaba bueno pues ya vieron les hicimos la versión crudo para que vean cómo la presentamos con un platón grande con presentación de cantinas y también hicimos unos rellenos con queso de bola recuerda que en la cancha de descripción va a estar la lista de ingredientes no se te olvide etiquetando con el hashtag de las niñas ya lo hice que hasta se hace la beseta y también el también ¿dónde te pueden ver? ¿dónde te pueden seguir? en las calles a ver voy comiendo no me dejas me pueden ver en la página de facebook el show de doña chela y en el canal de youtube el show de doña chela de todas maneras aquí abajo les voy a dejar todas las redes sociales de mi gran amiga porque me dejas comer entonces si te vas a dejar abajo me veas casi espere espere si, 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 está bien así que ya sabes nos vemos hasta la próxima y que disfruten este video mmm no no